¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola Europa Park! ¡Buenos días! Hoy estamos en Europa Park por primera vez. ¡Súper emocionados! ¡Qué bonita la entrada! ¡Súper bonito! Y vamos directamente a Walden para probarlo. No sabemos dónde está. Bueno, al fondo, pero este parque es un poco laberintico. Vamos a ver si lo encontramos. Eso sí, un cafecito porque estamos al final de este viaje casi y la verdad es que muy buena pero muy dura. Pues como está en laberintico este parque, la primera atracción en que hemos entrado es Rafting Fjord. o no sé cómo se llama. Pensábamos que era una vía hacia Walden y pues no, es la atracción. Pues nada, vamos a empezar aquí. ¡No! 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 Tampoco¡Worke! ¡No! 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 302 Primera atracción del día, fjord rafting, no nos hemos mojado demasiado, no sé bien! ¡Divertida! Me gustan los elementos nuevos de theming que han puesto con los maniquiz y tal. ¿Te gustó? Sí, super chula. Sí. Y pues eso, no era a propósito de venir aquí primero pero es que no sabemos dónde estamos yendo. Ahora sí que vamos a intentar probar ir a Walden pero quién sabe dónde vamos a acabar. Aquí era nuestro error. Walden. 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 Hahahaha. Walden. Empezamos con Troy. Sí, yo también. Al más intensa. Sí. Troy es más intensa? Esto está bien. Esto está muy bien. Eso no afecta tanto que Troy. Entonces esto mola pero Troy es más divertida. aunque creo que tenemos que probarla en la última fila antes de juzgar cien por cien. ¡Qué guay! Ah, wow then. Sensacional, está súper bien, pero Troy es mucho mejor. El va y ven y el fa 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 que te da Troy. Troy es más fuerte. Vamos a esperar para juzgarlo porque a lo mejor es mejor ahí en la última fila, pero ahora mismo me encanta, pero Troy no es. Sí. Bueno. Ahora Atlántica, otra atracción de agua para quitarlo de encima. Marca 25 minutos ahora mismo. No parece muy interesante, pero para hacerla. ¡Oh, mira, la Plaza Española! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wooow! 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 ¿Atlántica abro? Bien me ha recordado a Slash. Slash? Slash. ¿Qué Slash? La que hemos probado el primer parque. Ah, Pulsar. Oh, nada que ver, nada que ver. Hombre, me ha recordado, pero porque es... Porque es de agua. Sí. Solo. Un poco sin más. Estaba bien. Un poco sin más. Pero bueno, vamos tachando. ¡Qué cositas! Troncos. No van de broma aquí, ¿eh? ¡Wooow! 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 Ah, pues mola aquí dentro. ¡Wooow! 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 Troncos en papadís. Pues muy guay la sección Dark Ride que tiene ahí. Muy chula. Yo estuve esperando troncos normales y pues mucho mejor que esperaba. Divertido. Sí, divertido. ¡No! 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 ¡Aprochez, aprochez, les amens! ¡Nosotros pueblos, los niños no están en grave danger! Maltazar se ha enfadado de nuestro truco y retiene a los prisioneros la francesa Selenia y su frío Vétamech. Eso es... eso ha impresionado hasta ahora. Me encantan las aparativas. Son geniales. ¿A ti te vibrao? ¡Sí! ¡Wow! 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 ¡Pues, Arthur, menuda atracción! Es una especie de dark ride, pero luego tiene aspectos de montaña rusa. Es un poco dark ride, un poco roller coaster. ¿Estás tomando el pelo conmigo? No. Es súper mágica. Os va a gustar mucho. Me encantó, me encantó. Muy buena. Y operaciones increíbles. Todo el día de hoy es de atracción especialmente y tiene un single rider. Entonces seguramente que vamos a repetir varias veces porque es muy buena, muy buena. Ahora toca créditos de niños y pasar la vergüenza. Pues ahí está. Patrocinado por Eurowings, parece. ¡Vamos! 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 ¡Volterium! 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 Probablemente la mejor versión de este tipo de teatro volador que he probado, pero en general no me llama mucha atención. Está bien para la familia. A mí me ha gustado los aromas. Sí. O sea, está muy bien hecha. Es solo que a mí no me gusta mucho este tipo de atracción. No me emociona. Pero bueno, bastante bien. Igual. No me emociono. Pues en vivo encer Catherine. становится echaña. Uso empieza a hacer encerrada. No me батumado me cremo. No es pequeña cosa wo 하지. Notины te ocupaoná na athletes aquí. Justo. Que te LC también nos vamos dejando, pero bien. Justo Looks. Oh no! ¡No! 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 Silver star Silver star ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay me ha Days! ¡W input! O sea ¡No! 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 II III II 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 Yo creo que atrás será mejor, a mí me gusta, a mí normal, hombre, normal, he visto que tenía tantos airtimes fallados, sí, sí, ¿dónde estaban? Silver Star, normalita, normalita. No es como Shambhala, pero es divertida, me gusta. Sí, es muy light, se nota que es una versión más antigua de ese estilo de montaña rusa, está bien, fuimos en la primera fila para las vistas, pero vamos a volver a probarla en la última fila, porque yo creo que las sensaciones en la última fila van a ser mucho mejor. Vamos a ver. Ok, ahora esta, súper extraña va a ser, era un poco de una copia de Universe of Energy en Epcot, pero luego lo han reformado un poco y ahora tiene la tramitación como que, no sé, es una señora francesa que le gustan los dinosaurios, y no sé qué más. Vamos a ver, pero es de muy extraña y bueno, como a mí me gustan las cosas tan extrañas, pues a lo mejor me encanta. Vamos a ver. Vamos a ver. No, 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 no. Es el agua. Soy fan. Soy fan de Asia. Soy fan de la dog fire. Soy fan de la dog fire. Soy fan de la dog fire. Euromir. Una spinning. ¡Oh! ¡Bastillada! ¡Oh! 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 Ay, la calumna. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué te parecía? Me gustó, está bien. Sí, está bien. Yo esperaba que giraba más. Está en muchos momentos que tu posición está controlada o hacia delante o hacia detrás y sería más guay si estaba un poco más spinning. Menos limitado del movimiento, pero la subida al espacio es súper chula. Sí. Bueno, lo que salva la atracción un poco es la música, que es súper divertida. Y luego esta parte donde estás ahí arriba, visualmente es muy guay. Divertida si no hay mucha cola. Me parece que por mucho la zona de Grecia es la que mejor está lograda. Ya está. Más guay. Vamos a... ¿Cómo se llama? Poseidon. Que es una water coaster parecido a la que tienen en Sea World en Orlando. Qué guay. Tiene muy buena pita. Sí, 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 total. Sí, sí. Oh, no. Oh, no. Oh, ya brusca. ¿Qué? ¿Te mojaste mucho? Muy agradable. Tiene momentos un poco bruscas, ¿no? En la parte que es más montaña rusa. Si, atrás de los dos. Si eso fuera un poco más suavizado, pues sería genial. Pero ahora está muy bien. Poseidón. Menudo chaparrón que nos hemos cogido. Pero es medio montaña rusa, medio tronquitos. Si. Superchulo. Muy divertida. Yo creo que eso sería muy interesante. Si podrían encontrar el espacio para ponerlo en Portaventura en la entrada, en la zona de Mediterránea, sería muy interesante. Muy divertida. Está guay. Ahora toca la kitty. Pegasus. Bueno, no es un kitty, es una familia. Kitty family. Jorge. ¡Wee! ¡Woooh! 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 ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Woooh! ¡Oh! ¡Ah qué guay! Ahí que sí es. Un poco de airtime, curvas muy chulas. Está hecho muy bien. Me gusta mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Blue Fire! Bueno, 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 es que tengo comprobarísimo que esta empresa es de mis favoritas de las montañas rusas. Te encanta. Es maravillosa. Pues eso es el prototipo del estilo de como Helix que a Avril le encanta. Voy a ver la foto. Vale. Pues si yo tenía expectativas bastante bajas para Blue Fire y al final pues superó mis expectativas. Está bastante guay, suave, divertida, muy divertida. Está bastante guay. La Moulin Rouge de Epcot. Pues por los pelos, pero hemos llegado. Creo que con dos o tres minutos que nos quedan hasta que el parque está cerrado. No sé dónde vamos. Aquí estamos perdidos. Ahora te cuento. Miren cómo estoy sudando. Pues eso, por los pelos hemos llegado para hacer Can Can Coaster. Es una de las últimas credits que nos queda. Pero bueno, es la última credit de las cosas importantes que queremos hacer. ¡La Estadena es super guay! ¡Oh, guay! ¡Oh, guay! ¡Oh! can can coaster super guay bueno a mí me gustó mucho la montaña rusa en sí me parecía muy divertida y se sol con los efectos con la luz ultravioleta pues está bastante bien y bonito para cerrar el día sí muy bonita me ha gustado mucho pero le faltaban elementos y ya un poco a lo mejor unas cuantas más cosas ahí para ver mientras estás en el trayecto pero en general está bastante guay y ahora necesitamos ir a buscar a adrián porque él acabó antes de nosotros y no sabemos dónde está encontré no 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 no